Bienvenidos a 100 Bolivianos Dicen Famosos, con ustedes, Ronico Cuellar. ¡Bolivianos todos, buenas noches! Llegó el domingo, qué bonito el domingo, imaginar a todos los bolivianos en familia a través de la pantalla número uno, la pantalla de la red uno. Un aplauso para este público, mirá esta juventud. ¡Pero qué lindo público! ¡Qué hermoso público! Gracias por estar esta noche, señoras y señores. Son de un colegio, ¿no? Sí, mirá, Unidad Educativa Nuevo Horizonte, el Trapiche. Gracias por traer el letrero, señores, gracias. Y vamos a saludar a la juventud de este programa, el colágeno, que le decimos la gelatina de pata, la generación Z, la que nunca supo lo que era, lo que era, a ver, ¿qué podemos decir? Lo que nunca, nunca llevaron del zapato mismo de la mamá. ¿Qué? ¿De la chancla? ¿Nunca les aventaron como Boomerang? No, no, no. ¿Nunca? No, nunca. ¿Nunca los peinaba con el peine estupido en el colegio? ¡No, no! No, es que no han vivido ustedes. Señoras y señores, con ustedes Sergio Fernanda. ¡Buenas noches! ¡Hola, hola, hola! ¡Buenas noches a todos! Bolivia llegó el domingo, el viernes no estuve acá y espero que me hayan extrañado porque yo los extrañé. ¡Ay, sí! Es que el viernes estuvo Casilda. Es verdad, estuvo Casilda. Bueno, le mandamos un saludo a Casilda y a Nata que le mandamos un abrazo. Le mandamos un beso. Le tapamos la pantalla. No sé, yo fui el que más le extrañó a Fernanda. No sé yo. Porque su amigo que está al lado de usted, que pensé que era mi amigo y que los amigos tenemos código. ¿Qué? Hubieron fotos comprometedoras del señor Sergio Lugales con la señora Casilda. ¡Ay! ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Qué? Hizo el saludo con Casilda. Hizo el saludo, sí, señor. ¡Oh, pero en mi defensa, lo único que lo dijo! ¿Sabe qué es lo peor? Que las fotos comprometidas eran en la mesa de mi camerito donde yo como él estaba comiendo. ¡Gol! Así es la vida. Pero yo no sabía que era su ex. Bueno, así es la vida. Así son cero códigos. En mi defensa, Ronico me obligó a hacer el SIU. Así me digo... ¡Ay, qué feo! ¡Ay, qué feo! Bueno, ya. Y me habían extrañado. Lo bueno es que volvió porque le extrañamos muchísimo. Un aplauso para Fernandita y Sergio. ¡Empecemos, muchachos! Y hoy tenemos un programa especial porque tenemos famosos de nivel. ¡Qué nivel! Hoy vamos a tener un gran programa. ¿Qué digo programa? ¡Programa! ¿Está lista usted, Fernanda? ¡Sí! Bueno, señoras y señores... Está celosa Fernanda. Y no es para menos. Señoras y señores, que comience el programa más regalón de la televisión boliviana. El que entretiene a los más grandotes y a los más chiquititos. Que comience. ¡Cien bolivianos dicen... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, seca el R1 que esto está bonito! ¡Mirala! ¡Miralo! ¡Mirala y miralo! ¡Qué bonito que va a estar este programa, chicos! Los grandes amigos, conocidísimos, muy famosos. Los top, top, top en lo que hacen, por supuesto. Así que te presento el primer grupo de famosos para esta noche. Esta noche en Cien Bolivianos Dicen Famosos. ¡Nos visitan! Claudia Cárdenas. Economista con maestría en finanzas. Emprendedora. Activista ambiental. Además de luchar por la igualdad de género y los derechos humanos. Julio González. Artista y fotógrafo boliviano. Es arquitecto de profesión. Retrató a William Levy, Ismael Cala, Julieta Venegas y Christian Mayer. Lucía Gala. Productora de moda y fotografía. Realizó producciones de foto en París e India para campañas publicitarias. Tiene su podcast dedicado íntegramente a mujeres. Luis Daniel Agreda. Diseñador de moda hace 18 años y gestor cultural. Participó en pasarelas como Bolivia Moda, DAP y Santa Cruz Week. Todos ellos ya se encuentran listos para ganar. Señoras y señores, con ustedes escuché el nombre que se pusieron. Aquí está el equipo. ¡Moda Racha! ¿Quiénes somos? ¡Moda Racha! Con la mamacha. Simón Bacha. Con la mamarracha. Y ex borracha. ¡Bravo! ¿Es verdad? Es verdad. Mirá qué lindo grupo famoso. Claudia, Julio, Lucía y Luis Daniel en Moda Racha. ¡Los amamos! Señoras y señores, les voy a pedir que venga. Es primera vez que ha venido al programa. Grandes amigos, ex borracha, lo confirmo. La última vez que la vi, yo estaba con mi copa ahí a mí. ¿Qué te pasa, Cidico? Le llamo a ver, vos llegas a hacer lo mismo. Mira tu cara, tus arrugas, estás horrible. Así me saludó. Vení, dame un abrazo. Claudia Cárdenas, un aplauso para esta mujer. Estúpido, me acabas de decir en el oído. ¿Cómo? ¿Por qué? Así es ella. Es mi cariño, soy cochabambina. Oye, oye. Lo primero que estaba ahí sobre la cama. A ver qué. Fue lo primero que me puse. Lo primero que, esto ya, ni modo. Yo no estaba pendiente de tu programa, me enteré recién, digamos. Y fue lo primero que... Ay, ay, ese programa, qué bien, qué bonito. Fanática número uno. No lo has visto nunca el programa. Te he dicho el otro día que cuál ha ganado en... ¿Qué comida le pedirías a tu abuelita? Cuando me estaba citando las respuestas. No juegues así. Mentira, mentira. No juegues. Pero le voy a pedir una pasarela a esta mujer empoderada. Ay, por favor. Empresaria. Escuchen esto, economista en finanzas, tiene maestría. Y además es la genia de las relaciones públicas. Y la comunicación corporativa integral. Oh, wow. Está lidiando... Un acerebrito. Escuchen esto, está lidiando la iniciativa revolucionaria de Solía CER, que es la primera aplicación de economía circular textil en este país. Un aplauso para Claudia Cárdenas. Vamos, Claudia. ¡Venga, Claudia! ¡Qué linda que está! ¡Amanda! ¡Este! ¡Ya! O sea, como quien dice, es una aplicación de compra y venta de ropa de segunda mano. Es una aplicación de compra y venta de segunda mano. De ropa de segunda mano. Pero no cualquiera lo hace. No. Hay que tener ese cerebrito. Y que diga ya. Y que diga ya. Hacete un ya tradicional de la paz. No me gusta ya. ¡Ya! Y ya no bebe, ya no toma, pero sí hace... El cardenazo. El cardenazo es su cumpleaños magistral. De verdad que sí. Así que nada, bienvenida. Gracias, Rodrigo. Felicidades. Quiero ver las respuestas. Señoras y señores, el galán de galanes de los mejores fotógrafos en este país. Destacado artista, arquitecto de profesión. Ah, mira. Ha retratado a William Levy. Imagínate. Sí, señor. Julieta Venegas. Sí, señor. Ismael Gala. Ismael Gala. Y Rodríguez Cuellar. Cristo es... Irrónico Cuellar. ¿Fueron dos? Fue una, no minta. Ah, fueron dos. ¿Dónde están mis fotos, Julio? Me quedaste de bien y nunca me las pasaste las fotos. No sé, pero ahí están. Deben estar achivaditas. ¿Dónde se las pasa las fotos? Junto con las otras que no debemos mostrar nunca. ¿Cómo? ¡Qué! O sí, o podemos. O podemos. Ay, Julito, tan chistoso, como siempre. Venidame un abrazo. Julio González, un aplauso para este uno. Venidame, eso, eso. Me lo topé en el evento con Claudia. La primera vez que fuiste, Julio, estabas como, no sé, le digo, estabas medio tímido, sí. Creo que la melena, ¿vieron la melena que tenía Julio? Hay una foto, no sé si la pueden buscar, señores. Hay una foto en Instagram. ¿Con el cabello largo? Pero no solamente eso, Sansón es un poroto. Y en el cabello largo, una pose así de estas fotografías de Grecia. Greca, no sé cómo es. No sé, no sé. Tienes un montón, te gusta desnudarte, ¿no, Julio? Ya pasó esa temporadita ya. O sea, ¿ya no se puede? No, ya desnuda a otros. Ahora desnudas a... A otras personas, claro. O sea, empezaste con vos primero. Sí, sí, sí. ¡Gracias y señores! ¡Julio González, el 100 bolivianos, dicen famoso! ¡Bravo! ¡Apláguenle! ¡Esa, Julio! Es un crack, es un crack. Ya toca renovar mi foto, ha visto los churros que ando y no me pedí foto. ¡Lucía Gala, un aplauso para esta mujer que por fin viene productora de moda fotógrafa. ¡Ya era moda! Pero amiga, a mí me habían dicho que te habíamos invitado y que nunca tenés tiempo porque tengo mi podcast, porque tengo mis cosas. En realidad las dos veces que me invitaron justo estaba de viaje. ¿Estabas de viaje? Sí. Seguramente fue en la India y en París. En Las Vegas y en Londres. Ah, donde te votaron en un club nocturno por andar muy sexy. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Podés creer? No lo puedo creer. La votaron en un club nocturno por andar sexy. ¿Cómo? Me dijeron que me tenía que poner polera porque estaba muy escotada y me puse la polera, obviamente. Y luego se me subieron las copitas y me las saqué y me dijeron, si no se pone la polera, se sale porque está extrayendo a los demás. Y yo, bueno, ya perdón. ¿Te pusiste la polera? Me puse la polera y me quedé. ¿Te pusiste la polera? Pero mira qué hermosa. Lo que pasa en Las Vegas viene a 100 bolivianos visten. Bueno, yo me entero de todo porque tengo amigos en ese club, justo en ese club. Pues mira, Lucía, por favor, miren, es una diosa. Y va a ser su pasarela en 100 bolivianos visten famosos. ¡Bella! No te había visto bien. ¿Qué dice? No te había visto bien. No te había visto bien. Ahora ya te veo. Perdón, Lucía, perdón. Esto es dibujado, ¿no? Esto es bronceado. Pero ¿por qué sale tan, tan, o sea, esto es lo que llaman... El bronceado brasilero. ¿Qué es bronceado? El bronceado brasilero. Pero en realidad lo retoqué en Grecia, así que... O sea, hágame el bronceado brasilero en Grecia. ¿Esto es verdad? Es verdad. ¿Qué se llama? Bronceado brasilero, es la marquiña. ¿En qué consiste? No te voy a mostrar dónde más la tengo, digamos, ¿no? Pero sí es... Es muy bonito. A mi ex le gustaba. ¿Qué? Bueno, yo lo entiendo a tu ex. Se ve bien, pero se ve falso. Porque está muy perfecta la línea. El sol no es tan perfecto, obviamente, ¿no? Mira, el sol de Grecia sí estaba perfecto. Así que podés ir, si podés ir, si podés ir, si tenés la suerte de ir, vas a ver que vas a tener una marquita así. Bueno, vamos. Vamos, pues. Me voy a Grecia con Lucía, mirá vos. Perdón, está soltera, Lucía. Estoy soltera. Vamos, que se puede, está soltera, muchachos. Sario, está soltera. Viene mucho poquito, parece más rico. Bueno, bienvenida al programa, Luc. Gracias. Pásala bonito y no te calles nada. Luis, vení, dame un abrazo. Uno de los grandes diseñadores de este país. Lo amamos. Lo amamos. Gestor cultural también. No. Ha creado colecciones inspiradas en Gladys Moreno, Juana Zurduy. Ha hecho de todo. Y además vistió. Escuchen, ¿a quién vistió? ¿A quién? ¿Se acuerdan de esa que canta? Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Julio la fotografía y el señor la viste, ¿no? Tal cual. Vistió a Julieta Venegas. ¿Qué le parece? Me encanta. ¡Cantísimo! Es que todo, todo nace desde esa, desde ese ñeque, ¿no? De buscar cómo sucedan las cosas. ¿Desde ese qué, perdón? Ese ñeque que tenemos normalmente acá. El ñeque. Es el empuje, las garras, las ganas. Esas garras. Es de tratar de hacer que sea posible lo que parece imposible. ¿Cuántos años de carrera, Luis Daniel? Tengo 18 años. Un aplauso para este hombre que si ustedes entran a sus redes sociales, se van a sorprender. Por eso amo este programa, porque conocemos a gente que de verdad está haciendo cosas grandes por este país. Usted es uno de ellos, Luis Daniel. Gracias, de verdad. Y mirá la facha con la que se vino. Todo hecho en Bolivia. Estos colores. Perdón. Usted que es diseñador, Fernanda nos sale con cada color. Por ejemplo, este para mí es verde pacay. Pero ella te dice un verde exótico petróleo. Hay muchos nombres. Verde botella, verde petróleo. Verde botella. Me muerdo. Claro, obvio. ¿Este qué sería? Este es un palo de rosa. Palo de rosa. Sí, sí. Señoras y señores, Luis Daniel muestra su palo de rosa. Vamos. Muéstrenme. Palo de rosa, Dios mío. Es un crack. Vamos. Oye, qué pasero, muy pasero. Gracias, mi querido Luis Daniel. Bueno, los cuatro famosos han venido acá y se han puesto de nombre Moda Racha. Si ellos ganan el dinerito esta noche, la señora Teodosia, es una señora que es de la tercera edad y vive en Cochabamba, se gana la vida vendiendo alfajorcitos. Ella se va a beneficiar de esta platita. Necesita una cocina para poder preparar sus alfajorcitos y ayudarse un poco en su economía. Conocé la historia de esta señora. No conseguía trabajo por su avanzada edad, hasta que decidió vender alfajores preparados por sus propias manos en Cochabamba. Mi nombre es Teodosia Mamá Nicalanes y mi emprendimiento es hacer alfajores caseritos, donde son dos sabores, canela y frutilla. El amor por su familia motiva a la señora Teodosia a trabajar desde las cinco de la mañana. Nos levantamos a las cinco y media de la mañana, ponemos las ollas, cinco y media, media hora, hierve la olla y seis en punto ya estamos batiéndola, preparando las ollas, que son dos sabores, ¿no? Vendo hasta las ocho, ocho y media de la noche, hasta que llega a casa son diez y media de la noche. Cuando no salimos a vender esto, entonces nos sentimos mal porque no hay entrada. Entonces salimos diario, claro que si hay entradita para pan del día. Sería genial para comprar una cocina de seis hornillas, sería, ¿no? Para hacer algunas masitas, algo así. Esta noche, los famosos que representan a la señora Teodosia harán todo para ganar y cumplir el sueño de una mujer emprendedora. Dios va a querer que ganemos, ganemos, famosos, seguimos adelante, ganemos, ganemos, mis famosos, los quiero mucho. Un besito, señora Teodosia, ahí está el número, en pie de pantalla, porque en caso de que ellos ganen o no, usted en casita la puede ayudar. Así que para eso hacemos también estos programas de domingo. Muchachos, ha llegado el momento de presentarle a sus rivales, obviamente ya los han estado viendo, pesos pesados, artistas de aquellos. Tengo el honor también de haber sido modelo de uno de ellos, sin que yo sepa, además, ¿no? No, pero con ropa. No, sí, sí, es un regalo que me hicieron. Mirá de hermosa que está también ella, que es representante de la belleza. Bueno, les presento al segundo equipo de famosos para esta noche. Hoy en 100 Bolivianos Dicen Famosos se presentan Inés Menacho Play, TikToker e Influencer, estudia comunicación y marketing en Roma, Estefany Rivero, de profesión arquitecta, reina de la tradición del Beni 2018, Reina del Carnaval Trinitario 2023, Miss Benny 2023, Miss Bolivia Universo 2023, Luigi Cabrera, reconocido artista, dibujante, ilustrador digital, José Líder Justiniano, más conocido como Pepsini, artista visual, pintor y escultor, amante de las redes sociales y la música. Con todo el talento que los representa, ya están listos para dar todo por el sueño. ¡Qué bonito que va a estar, señoras y señores! ¡Aquí! ¿Qué? No entiendo yo tampoco. Pero bueno, ya lo entenderé. Ya está, ya capté, ya entendí. Señoras y señores, qué famoso lo de esta noche. Y mirá el nombre que se pusieron. Aquí está el equipo de... ¡Los Churres! Nosotras somos churras. Y a nosotros nos gusta el churrasco. Y juntos somos los Churres. Ahora todo tiene sentido. Ahora sí. ¡Mirá los Churres! ¡Mirá! Esta noche lo que quiero, levante los brazos, luego aquí tú vas a ir el paso. ¡Vamos, Churres! ¿Sabés hace cuánto no escuchaba la canción? ¡Está buenísimo! ¡Bienvenidos, Churres! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Tírate un paso! ¡Tírate! ¡Tírate un paso! ¡Tírate! No sé cómo bailaba la canción. ¡Ah, era así, ¿no? ¡Pásale, pásale! ¡Una cosa! ¿Cuál? Apagalo, apagalo, amiga. Apagalo, rotina. Señoras y señores, aplauso para los Churres. ¡Oh, qué bien! Prima. Prima querida. ¡Emeriana! ¡Claro, prima! No me creen en Santa Cruz, en La Paz, en todos lados, que en los venidos nos decimos primos. Todos somos primos. Todos somos primos, ¿no prima? ¿Por qué somos primos todos? Porque nadie puede saber nuestros secretos. De que nos metemos entre nuestros primos. Ajá. O sea, todos quedan en familia. Todos quedan en familia. Nunca sabrán si es o no es hermoso. ¿Cómo estás, prima querida? Reina de la tradición del Beni. Reina del carnaval trinitario, Miss Beni. Miss Bolivia Universo 2026. ¿Qué más te falta, Stephanie? Nada más. Aquí acaba. Aquí acaba. Ya fui a lo máximo y ya. Y estás acá también en lo máximo. Pasarela de Stephanie. En 100 bolivianos dicen. ¡Famosos! Stephanie. Va a ser la capitana, ¿no? ¡Ey, Stephanie! Va a ser la capitana de los churres, mirá. ¡Que viva el Beni! ¡Que viva el Beni! ¡Que viva el Beni! ¡Pichiu, pichiu, pichiu! Y Beni, Beni. Gracias, amiga querida. Gracias. Un aplauso para mi amiga. Y viene el maestro Luigi, artista, ilustrador digital, dibujante, profesor y cofundador de la Escuela de Arte Luigi Cabrera. Más respeto, señores. Un aplauso para este hombre. Hermanito. ¿Cómo estás, Luigicito? Bien, mi hermano. Gracias por la invitación. ¿Cómo anda la chamba? Ahí, ahí, duro, duro, como siempre. ¿La muñeca? ¿Ya no usa usted la muñeca para...? No, sí, 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 todavía. Pero ya no dibuja usted. ¿Viste que ahora dibujan en... En tabletas. En tabletas y como que todo ya es aquí tipo arquitecto, digamos de... Pero el proceso es bien orgánico, te cuento. Yo igual agarro un lápiz y dibujo sobre la pantalla. ¿Hacés la maqueta primero con la mano? O sea, en la base, qué sé yo. En realidad, todo con la mano, te lo juro. Es agarrar el lápiz, pero el lápiz es digital y dibujo sobre. Y se cobra más caro. O sea, que a mano es mejor. A manito mejor. Si usted lo hace todo... A mano. A mano. A mano. Aprendan de este más. Me hizo una vez a mí, tuve el honor. ¿Y saben qué? Les comparto esto. Yo en mi... No iba a decir mi infancia porque... En mi juventud me hice muy popular cuando no había redes. Por correr con un policía. ¿Cómo? No sé si ustedes se acuerdan. Me fui con una balanza. Yo salía de mis primeros pininos en la tele. Me fui con una balanza a la policía. Y entonces los pesaba a los policías. Porque viste que hay policías gorditos. Muy osados, ¿no? Sí, ya me pasé. Creo, claro, trabajaba con don Carlos Valverde. Era lo mínimo que me iba a decir. Andate, me dijo, a la policía y los pesabas. Imagínate yo mi primeros pinino con la tele, con cámara. Andate pesando a los policías. Entonces pienso decirle a los policías. ¿Cuánto estábamos pesando oficial? Y todos me miraban feísimos, ¿no? Pero hubo uno que me trató de bien. Que hasta terminamos haciendo una carrera de 100 metros planos con el policía. Lamentablemente, este gran policía, que a mí me sirvió mucho porque me viralicé en su momento de manera orgánica. Él ya no está entre nosotros, falleció. Así que les mando un fuerte aplauso del público para este gran policía, para su familia. Y ahí me di cuenta que hay policías, bueno, hay policías que son amigos de la gente. Que son amigos del pueblo, digamos. Buena onda. Y cuando falleció este señor, ahí está, mirá, corriendo yo hasta de espalda le corría al pobre. Me hice viral. Y en esa época no había redes. Entonces cuando falleció él, le hablé a la familia, me contacté porque muchos policías me hablaron y me contaron la mala noticia. Porque él también se hizo popular entre la policía. Entonces le hablé a mi amigo Luigi y me hizo una obra de arte dibujada por él, recordando a este gran policía. Así que por eso quería agradecerte aquí en vivo, mi querido Luigi. ¡Feliz! ¡Feliz! Muchas gracias porque hiciste feliz a la familia de este gran policía. ¡Aplauso para mi hermanito Luigi Cabrera! ¡Vení! ¡No te salvás! Aquí todo el mundo hace pasarela. En 100 bolivianos dicen famosos. ¡Vamos! ¡Vamos Luigi! ¡Esa es Luigi! ¡Mirá! ¡Modera el hombre, modera! ¡La posecita me encantó! ¡Amigo! Estoy casado para Sergio. ¿Estás casado? Ah, estás casado. ¡Ah, Sergio! Me preguntó también. ¡Claro! Decíle, preguntale a Luis si tiene novia, me dijo. Estoy casado. Está casado, Sergio, lo siento. Bueno. En todo me mete, Dios mío. Inés, ella vino al programa, perdió la primera vez que vino. No, perdí. ¡Ah, no! ¡No! Perdiste, amiga. ¡No! ¿Ganaron? ¡Sí! No sé, pero es que miró allá arriba y yo dije, ¿quién está? No, porque estaba pensando. Dije, la vez que vinieron, ¿será que no? ¡No! Y mira. ¡Yo gané! ¡Vos ganaste! Sí, Galo donó sus vestidos y yo gané. Galito donó su vestido, ¿verdad? Sí, esa vez me vestió de Barbie. Te estaba confundiendo. Viniste de Barbie, vinieron de Barbie, ¿verdad? Ahora estoy más Oppenheimer, con la bomba en mi cabeza. Barbie de luto ya. Oppenheimer, ¿qué me dijo? Oppenheimer. ¿No es la película esa? Sí, pero antes era Barbie y Oppenheimer. ¡Ah! ¡No se acuerdan! ¡Fue el año pasado! ¡Ah, verdad! ¡Ah! ¡Perdón! Entre las películas, claro que estaba en mi competencia, ¿verdad? ¡Competía en las películas! ¡Verdad, verdad! ¡Perdad! Yo pensé que iba a ser una película juntos, Oppenheimer y Barbie. Todos entendimos bien, menos vos. Perdón, porque ya tengo 40. El año pasado se perdió en las redes. ¿Me perdí en las redes? ¡Fue! ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿De qué? ¡Barbenheimer! ¡Barbenheimer! ¡Todo el mundo sabe de Barbenheimer! ¡Amiga! ¡Está divina! ¿Cómo está Roma? ¿Cómo andan los romanos? ¡Ay, ahí roaming! Está... Perdón, es que se me escapa el español. ¿Cómo se habla allá en Roma? ¿Qué idioma hablan? Italiano. ¿Italiano? ¿Parla? Parlo, pero a veces me acerco y dices, ¡Chao! ¿Me pude dar, por favor? Y después digo, un café. ¿Me pude dar un café? ¡Me pude dar un café! ¡Chao! Palabras que tenemos que saber en italiano, que son bonitas, que te parecen así súper cool, digamos, en italiano, que la escuchaste y dices, ¡Ay, qué nice! ¿Bambino? No, pero va a ver. ¡Bambino! Bueno, ya, algo más difícil. A ver, acordate. Por ejemplo, un chico lindo, cuando le decía a Cavite, le decía, ¡Está grueso! ¡Está gruesa la chica! ¿Cómo se diría ya a un chico? ¡Ay, mirá, ese está! ¿Deli? ¡Deli! ¡Está Deli! ¡Deli, que está, mirá, ese bambino! ¿Pilló algún romano por allá? No. Estoy dedicada a mis estudios. ¡Está mirando a mi papá! ¡Está mirando a mi papá! Un saludo al papá, a la mamá, que son amigos míos, también. ¡Ya no, no, de paso! Ahora mando un saludo a los padres, me muerco. ¡Cómo he crecido! Está soltero, está, digo, ¿hay alguien de repente? No hay nadie en este momento. En este momento. Pero ayer, por ejemplo. Ayer estaba difícil. Estaba difícil. ¿Y mañana? De nuevo se complica. Se complica. La amo, la queremos todos. Señoras y señores, Inés, el Cien Bolivio lo dice famoso. Ahí está. Como ella dijo. ¡Es divina! ¡Qué Deli! ¡Qué Deli! Ahora con la gente yo, piropeada y italiano. ¡Qué Deli que está Inés! ¡Qué Deli! Deli, un aplauso para la Deli. ¡Deli! ¡Qué labrero! Pepsini, yo sé que a vos este tema de los show y de las cosas no va con usted o va con usted. ¿Se ha hecho más canchero? ¿Usted con más? Muchísimo. Muchísimo. Lo veo canchereando, oiga, lo veo así como que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Son nervios camuflados. Es competitivo. Son nervios camuflados. Son nervios camuflados. En el fondo está muerto de miedo. Mucho. No sabe lo que le vamos a hacer a hacer, ¿no? Ya sé, estuve viendo algunos videos, pero no me voy a poner tu pantalón. Por más que... ¡Ja, ja, ja! Por más que... ¡Ja, ja, ja! No lo voy a hacer. ¿Está lista la chacarera que preparamos para Pepsini? Hay una chacarera para... Dice que zapateo. La verdad es que aquí nunca se sabe lo que va a pasar. No, tú me viste allá en la presentación. Sí. Es que el don es como que Dios dijo, le voy a dar todo el don en las manos a este chico y en los pies, nada. Ok. O sea, sí. Tengo sentimientos encontrados con el señor Pepsini. ¿Por qué? Hizo un retrato de Ronico Cueñar. Además, puso de fondo un audio que se viralizó, que yo decía más o menos, cuando una persona te invita a trago, cuando una persona te lleva a beber, te da los vicios, te da coca, te da todas esas cosas, te hace bolear, esa persona no es tu amigo. ¡Esa persona es tu hermano! Ese audio lo usó para hacer un retrato mío. ¿Y saben con qué lo hizo? ¿Con qué? ¿Con qué? Con vino. ¿Qué? ¡Oh, en serio! ¡Qué capo! No supe si era un homenaje. Es que era la pandemia, no había con qué más pintar. A ver, a ver. Mira. Mira. ¿Está el audio? Ah, no, esta es la canción. Mira de crack que es. ¡Qué capito! Señoras y señores, entren a las redes sociales del señor Pepsini, que te las clonaron tus redes, ¿no? Te las bajaron, creo. Pues me las hackearon el año pasado. ¿Te las hackearon el año pasado? ¿Pues ya recuperamos? Ya, sí, sí, gracias a Dios. Ya recuperamos. Es un artista de verdad, de verdad, originalísimo. Un aplauso para el señor Pepsini. ¿Estamos por una pasarela, Pepsini? No, menos. Una... Que ellos ya se saben, ya. Casual, casual. En 100 bolivianos dicen famosos Pepsini. ¡Mirá! Mirá el que tiene timidez, me muero. Buena, Pepsini. Gracias, mi hermano. Y bueno. Me dibujó una vez también. ¿Te dibujó también? ¿Con qué? Me voy a buscar con... Con bolígrafo. Muchas gracias por el gato, queridos. Gracias por tanta información, mi querido Sergito. Bueno, los churres van a competir y si ganan o no el dinero, perdón, si ganan el dinero, se va a ir beneficiado para la señora Marta. Vende dulces en Santa Cruz de la Sierra. Tiene 69 años. Hace dulcecitos de la cayote. Sale todos los días por las calles de la ciudad a ofrecerlo en su carretillita. Todos los productos que hace. Así que sueña con poder comprarse un carrito. Esta es su historia. Te la presento. Una mujer que nunca se ha rendido. A pesar de diferentes situaciones, ha logrado seguir adelante esforzándose todos los días. Hoy lo hace dedicándose a preparar y vender dulce de la cayote. Me llamo Miriam Marta Vaca. Tengo 69 años. Y me dedico a vender la guatilla de la cayote. Ella se vio en la necesidad de aprender a realizar el dulce de la cayote y se convirtió en el sustento de su familia. Sin embargo, tiene una necesidad muy importante para seguir trabajando. Llego en la noche, caldeo el horno unas dos, tres horas. Meto el acayote, lo tapo, vacío, preparo todo y me voy a ambular. Lo que más necesito es tener un carrito para no cansarme mucho porque en la carretilla me agacho, me levanto, me agacho, estoy un poco mal de las rodillas. La señora Marta le desea suerte a su equipo de famosos. Yo deseo que mi equipo de famosos esta noche gane para que yo pueda cumplir mis deseos. Le mandamos un beso también a usted, a la señora Marta Vaca. Y ahí está el número en pie de pantalla porque gane no pierda los churres. Usted puede ayudar a esta señora. Así que un aplauso para los famosos de esta noche que ya están preparados. Moda Racha versus los churres. Vamos a jugar. Estoy impresionado con el silencio de la señora Claudia Cárdenas. No, yo también me impresiono. No parece ella. No parece ella. Señoras y señores, se vienen las capitanes, los capitanes de equipo. Con ustedes, Claudia, Stephanie, a jugar Ronda Simple. Vamos, vamos, Claudia. Ya, amiga, soltate. Vos también, Stephanie, te presento una prima. Ya, la meto. Ya, ya. Esfuerzuda, Claudita. Ok, atención, serán siete... La foto, la foto. Ah, perdón, la foto. Hay que ir pensando. La fotito. Ahora sí. Espectacular. Muchachitas, serán siete respuestas populares para adivinar. Mucha suerte, manitos firmes, y aquí vamos. Todos tenemos ante ojos que muchas veces satisfacerlos nos sale muy caro. Eso dice acá. Antojos, perdón. ¿Qué hizo? Mi primero chavo. Dios pesado, y así. Yo meto. Ya. Pásame la sublingual, Pame. Es que no lo alejó, ¿no? Todos tenemos antojos que muchas veces satisfacerlos nos sale muy caro. Anteojo lo que necesito ya yo. Ante esto le preguntamos a cien bolivianos. Se viene la pregunta. ¿Qué comprarías luego de decir, me lo merezco? Claudia. Eh, joyas. Joyas. Bravo. Son caras las joyas, Claudia. Joyas. ¿Estará joyas? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? A ver. No. No comprarían joyas los bolivianos si no hay dólar. Stephanie. ¿Qué comprarías luego de decir, me lo merezco? Maquillaje. Maquillaje. Es verdad. Una respuesta bien femenina. Sí. Maquillaje. ¿Habrán dicho maquillaje? Veamos. No. Se van a sus lugares. Viene Julio y viene Luigi. Atención, Julio. Usted habla primero porque la señorita Claudia tocó primero el pulsador. Julio, ¿qué comprarías luego de decir, me lo merezco? Se bloqueó, Julio González. Me colgué. Se colgó. Me colgué. Luigi. Es tu turno, Luigi. No está tan difícil. ¿Qué comprarías luego de decir, me lo merezco? Un postre. Un postre. Más humilde. Es verdad, la verdad. Un postre. ¿Estará o no? Veamos. ¡Está, señores, comida! Por lo tanto, jugamos con los churres. ¡Vamos, churres! Está buena. No está tan difícil la pregunta. Está complicada, pero... No, no está tan facilita. Bueno, después si sobran, le voy a preguntar qué respondería usted. Vamos, Inés. Juguemos. ¿Qué comprarías luego de decir, me lo merezco? Zapatos. Zapatos. Otra respuesta bien femenina. ¿Estará o no? Veamos. ¡No! Hasta los hombres se ponen zapatos, obvio. Hasta los hombres se ponen zapatos, ¿verdad? O sea, también los hombres se ponen zapatos. Es el turno de Pepsini. Pepsini, ¿qué comprarías luego de decir, me lo merezco? Un viaje. Un viaje, me dijo mi amigo Pepsini. ¿Habrán respondido, un viaje los bolivianos? Veamos. ¡Mirá qué crack! ¡Buena! ¡Buena! Es el turno de mi prima Stephanie, muchachos. Atención. ¿Qué comprarías luego de decir, me lo merezco? Ay, este... Ropa. Ropa. Sí, entró. ¿Estará ropa? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. ¡Buena! ¡Claro que sí! ¡Vamos, Luigi! ¿Qué comprarías luego de decir, me lo merezco? ¿Algo para mamá? ¿Estará o no? ¿Algo para mamá? Mira qué tierna la respuesta. Veamos. ¡No! Cuando hay dos entra y se junta. Muy bien, Claudia. Muy bien, liderando ahí a su equipo. Inés. Sí. Volvimos, Inés. Inés, te pregunto. ¿Qué comprarías luego de decir, me lo merezco? Gafas. Chica la tiene clara. ¡Gafas! ¡Estarán gafas! No cualquier gafa, ¿no? Las gafas... Caras. ...las buenas. Las que quería. ¿Estará gafa? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. ¡No! Ok, muchachos. Lo que va a pasar a continuación... Luis Daniel, nunca viste el programa, ¿no? No. La verdad que no. No. Te explico. Cuando hay 3X, ustedes tienen la chance de robar esos puntos. 41 puntos, mira ahí. ¡Ratido! Pero hay que darle opciones a la capitana, ¿ok? Luis Daniel, ¿qué comprarías luego de decirme lo merezco? Ya. Alcohol. Bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas. A trago. No querían decir eso. Ojo que dijo alcohol. Pero es una opción, no queda firmado. ¿Lucía? Chocolate. Chocolate. ¿Julio? Pizza. Julio, casi te colgabas por segunda vez, Julio. Te pido, por favor. Pizza, chocolate y alcohol son tus opciones, Claudita. Por 41 puntos, ¿qué comprarías luego de decirme lo merezco? Un traguito. Traguito. Alcohol. Atención, un traguito. ¿Estará o no? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡No está, señores! Lo que significa que esta ronda la acaban de ganar el equipo, los churres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Podemos saber qué es lo otro? Obvio. Les voy a mostrar cómo tenían que haber respondido. Traguito. Vamos a ver cómo respondieron los bolivianos. La pregunta era, ¿qué comprarías luego de decirme lo merezco? La respuesta número siete era... Mirá cómo responden los bolivianos. ¡Una computadora! No, porque ahora es necesaria. Siguiendo esa lógica, entonces tal vez un celular. ¿Podría ser la número cinco? ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá diría que nos dicen las cosas por acá! ¡Mirá! ¡La número cuatro! No miras qué escasa porque... ¡Mirá! ¡Qué barro! ¡Estamos con todo! ¡Me muero! Oye, sería la otra auto. ¿Será que está auto? Sí, yo creo que... No puedo creerlo. A ver, la número dos, ¿qué era? Dos trabitas. ¡Ah! ¡Somos unos trabos! ¡Qué barbaridad de equipo! ¡Qué barbaridad de presentadores que somos! ¡Es que estamos con todo! ¡Esto es un auto! Señoras y señores, espero que usted la esté pasando igual de bien que nosotros con estos famosos de altura. ¡Nos vamos a la pausa, Bolivia! ¡Y ya venimos con más de 100 bolivianos! ¡Dicen! ¡Vamos, Bolivia! ¡No se mueva! Volvimos, Bolivia. Gracias por estar pegadito a la pantalla número uno. La pantalla de la red uno. Miren los famosos que tenemos hoy, los churres versus moda racha. Así se llaman nuestros famosos, los equipos de los famosos. Pero eso no fue acá. Antes de elegir estos nombres, se entraron al camerino VIP. Tienen su camerino VIP los famosos en este canal. Sí, señor. Me encanta. Este es el momento. Swips. Míralo, por favor. Esta noche ganamos... ¡Moda y racha! ¡Salud! Nosotras somos churras. Y a nosotros nos gusta el churraco. Y juntos somos los churres. ¡Los churres! Así se atiende a los famosos en su propio camerino VIP. VIP. Los atendieron bien, ¿no? Sí, tomaron harto... ¡Harto! Porque la orden que dimos fue que les lleven sushi. Espectacular. ¿Les dieron sushi? Espectacular. Sí. Gracias. Un aplauso para mis amigos de Nubia que nos traen los sushi espectaculares. Gracias, de verdad. Bueno. ¿Están listos, muchachos? Estamos listos. Vamos a seguir jugando. Atención, tengo que llamarlos a ellos. Julio, Luigi, a jugar ronda simple. Así que es mi escala para que aprenda. Vamos, muchachos. Buena vibra, buena vibra. Saludos cordiales. Perfecto. Señoritos, manos firmes serán siete respuestas populares. Ellas pueden tener toda la paciencia del mundo, pero cuando se cansan, se cansan. Sin decir más vueltas, le consultamos a 100 bolivianos. ¿Cómo te das cuenta de que una mujer ya se cansó de su pareja? Julio. Porque se enoja mucho. Dudaste muchísimo. No sé qué pasó ahí, pero la sacó. Porque se enoja mucho. Estará esa respuesta, ¿o no? Veamos qué dicen los bolivianos. ¡Está, señores! ¡Qué buena! Es la número tres, ¿no? Es la número uno y eso te da chance, Luigicito. Luigi, ¿cómo te das cuenta de que una mujer ya se cansó de su pareja? Celos. 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 ¿Estará celos? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. ¡No! No dijeron celos, Luigi. ¡Jugamos con Moda Rancho! ¡Vamos, Moda Rancho! ¡Vamos, Lucía! ¡Eh! Ya, me reivindiqué, me reivindiqué. Es el turno de Lucía Gala. Tiene su propia podcast dedicado a la mujer. ¡Qué discriminación al hombre te cuento, Lucía! Oye, te cuento que muchos hombres lo escuchan porque quieren saber cómo piensan las mujeres. Me encanta, un aplauso para esta mujer, por favor, que la tiene clarísima. ¿Usted cree, Lucía, que yo de repente podría invitarla de repente a comer algo por ahí? Unos pollos en porongo. Unos pollos en porongo. Daniel Reeli. En moto. En moto. Me animo, en moto. ¿Le gustan las motos? Y luego grabamos un podcast. ¡Bien! Podría ser el primer podcast en moto. Me voy a reivindicar. Lo tengo grabado, si va a ir a mi podcast. Voy a ir a hacer buena pareja. Pero yo tengo grabado que vamos a salir juntos. ¿Sí? ¿También? ¡Sí! Acabo de invitar por primera vez a salir, pero perdón, ¿es una cita o es una salida de amigos de la tele? No sé, ¿ustedes qué dicen? ¡Bien! No, 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 tenemos una cita. ¡Cita! ¡Besos! 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 Lucía Gala, oficialmente tenemos usted y yo una cita. Muy bien. Muchas gracias por eso. El lunes en programas para anduleros, Rúdico Cuellar y Lucía Gala. Ya, se van a levantar de todo. Primera vez que invito a salir a alguien en televisión. Es primera vez que invito a salir a alguien aquí en el programa, Lucía. Me siento alagada. Me han impactado sus marcas. ¿Qué es eso? Y decías que eran falsas. No, no, no. Sus marcas del vestido, el fleco, perdón, los flecos. Ah, muy talísima. Lucía, juguemos. ¿Cómo te das cuenta de que una mujer ya se cansó de su pareja? ¿Porque sale con otro? ¿Porque sale con otro? ¿Estará esa respuesta? Veamos. ¡No! Menos mal, los bolivianos no piensan así, Lucía. Es tu turno, Luis Daniel. ¿Cómo te das cuenta de que una mujer ya se cansó de su pareja? Porque sube muchas fotos en sus redes sociales. ¿Estará la respuesta, mi amigo Luis Daniel? Veamos qué dicen los bolivianos. ¡Estos, señor! ¿Cómo te das cuenta de que una mujer ya se cansó de su pareja? Porque ya no le reclama nada. Porque ya no le reclama nada, no le interesa, no le importa. A él no ahora le vale, gorro. ¿Estará o no? Veamos. ¡Sí! ¡La número uno! ¡Es verdad, es verdad! Julio González. ¿Otra vez? Lucía, ¿cómo te das cuenta de que una mujer ya se cansó de su pareja? Porque sale mucho con sus amigas o sale mucho? Porque sale mucho con sus amigas. Mira vos, ¿estará o no? Politea. ¡Veamos! ¡Me muero! ¡Sí, señor! ¡Bien, bien! ¡Vamos! Vamos, chicos, crucen los deditos que se está llenando esto. ¡Ay, no! Luis Daniel, ¿cómo te das cuenta de que una mujer ya se cansó de su pareja? ¡Ah! Porque vamos al gym. ¡Ay, carajo! Lo siento, no entró Luis Daniel. Es tu turno, Pezzini. Dale opciones a Stephanie, la capitana. ¿Cómo te das cuenta de que una mujer ya se cansó de su pareja? Bueno, no me ha pasado, pero... O sea, no me han dejado, pero... ¿Dejar de tener relaciones? Pues, dejan de tener... No quieren. Ya no quieren. No me ha pasado, dije. No, pero hoy... No me han dejado. Te quiero mucho, te extraño. Hace rato que no tenía un... ¿Por qué soy tan molestosa? Ok, dejando de tener relaciones. Inés, ¿cómo te das cuenta de que una mujer ya se cansó de su pareja? Te deja de hablar. Te deja de hablar, Luigi. No... No cocina. ¡No cocina! Digo, por los detalles, por los detalles. Lucía, ¿qué opina de eso? No va. No voy a qué opina de eso. No cocina. Ya sin haría. Ya bien buena, ¿no? Lo odio, pero tiene que comer bien. ¡Bien! Me encantó. Ok, Stephanie, te dieron tres opciones ahí. No tienen relaciones, no le habla, no cocina. Si usted cree tener una propia, la puede decir. Stephanie, por 51 puntos. ¿Cómo te das cuenta de que una mujer ya se cansó de su pareja? Ya no tienen intimidad. Atención, esta era la respuesta de Stephanie. Veamos qué dicen los bolivianos. ¡Sí! Señoras y señores, esta ronda la gana nuevamente, los churres. Y faltaron dos respuestas. Les voy a mostrar qué podían haber respondido, muchachos. Me enfrié. Está puesta. ¿Cómo te das cuenta de que una mujer ya se cansó de su pareja? La respuesta número cinco era... Lloran. Según los bolivianos, lloran. La número cuatro... Se viste diferente. Claro. Vamos a la pausa, Bolivia. Ya venimos con más de 100 bolivianos. Dicen... ¡Famosos! ¡No se mueva! Y qué programa que tenemos, Dominguito, para usted que está pegadito a la pantalla número uno, la pantalla de la Red Uno. Los churres se llama este equipo, conformado por grandes, talentosos y hermosas mujeres que están esta noche y ya tienen 92 puntos. Moda Racha, se llaman ellos, conformado por grandes estrellas de la moda, fotografía, influencer, en fin, y no tienen ningún punto. Pero tengo una cita. Pero tiene una cita, Lucía, y es conmigo. Y yo tengo mucho que irme. Así que nos sentimos ganadores. ¡Bravo! ¡Bravo ganadores! ¡Bien! Esta es la actitud. Está bien, está bien. Señoras y señores, esta ronda puede cambiar las cosas y si la ganan te puede ayudar a que no te sobrepasen en la última. ¿Ok? Tengo que llamarlas a ellas. ¡Atención! ¡Lucía, Inés, a jugar! ¡Ronda, que duplico! Ahí está el saludito, la foto. ¡Bello! ¡Qué bonita foto! ¡Atención! Serán seis respuestas populares para adivinar. Cada respuesta duplica su puntaje. Manitos firmes, por favor, y aquí vamos. De un tiempo a otro, muchos son los mitos que se hablan sobre la tecnología, donde se dice que en algún momento sustituirá al ser humano. Pero con esta pregunta le demostraremos que eso es una concepción demasiado errada. Encuestamos a Simo Liviano si les pedimos que nos respondieran lo siguiente. ¿Algo que no podría hacer la inteligencia artificial? Lucía. No podés besarte con la inteligencia artificial o tener relaciones con la inteligencia artificial. ¿Besarse no podría reemplazar la inteligencia artificial? ¿Habrán respondido así los bolivianos? A ver. ¡No! No te puedo creer. Igual es la reemplaza. Escuchen la pregunta. ¿Algo que no podría hacer la inteligencia artificial? Amor. ¿Enamorarse? Amor, amar, sentimientos. ¿Habrán dicho esto los bolivianos? Veamos. ¡Sí! ¡No lo puedo creer! ¡Jugamos con los churres! ¡No puedo creer ni una! No te la puedo creer, de verdad. Es impresionante. Es impresionante. Señor Pepsini, es su turno, don Pepsini. Stephanie, ¿algo que no podría hacer la inteligencia artificial? ¡No! ¡Me colé! Stephanie, ¿algo que no podría hacer la inteligencia artificial? Intimidad. ¿Intimidad? Intimidad. Es verdad. Alexa. Alexa. ¿Estará intimidad? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Sí! ¡Tener intimidad! Buena, buena, buena. Luigi, ¿algo que no podría hacer la inteligencia artificial? Procrear. ¡Ay, Luigi! Procrear del verbo... Procreamiento. Exacto. ¿Estará o no? Veamos. Muy buena, Luigi. Embarazarse. Dar a luz. Embarazarse. Inés. Algo que no podría hacer la inteligencia artificial, Inés. Comer. Me gusta. Me gusta. Más simple. Comer. Mirá vos. ¿Estará comer o no? Veamos. ¡No! Demasiado inteligente para mí. Atención, se juntan porque hay dos X para poder darse opciones y tratar de robar. Señor Pepsini. Atención, Pepsini. ¿Algo que no podría hacer la inteligencia artificial? Matar. Matar. Uy, 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 Pepsini. Matar. Es verdad. ¿Estará matar? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? A ver. ¡No! Ok, equipo. Prohibido darse opciones. Luis Daniel. Tiene que darle una a Claudia, pero ya no entra ustedes. Ya. Luis Daniel. ¿Algo que no podría hacer la inteligencia artificial? Cocinar. Cocinar. ¿Lucía? Dios mío, me quedé en blanco. Dios mío, me quedé en blanco. ¿Julio? Dios mío. Chismear. ¿Chismear? Bueno, mirá esas opciones, Claudita. Por 68 puntos que además los necesitan. Claudia. ¿Algo que no podría hacer la inteligencia artificial? Tener sentimientos. Tener sentimientos. Mirá que profunda la respuesta de Claudia. ¿Y estará tener sentimientos? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡No! No está, señoras. Por lo tanto, esta ronda la gana en Los Júrres. Los Júrres. No tenemos pensamiento. Hubiera jurado. Yo también pensé que hubiera estado. Pero sentimientos. Pero bueno, lo que pasa es que amar ya sería un sentimiento. Y está ahí. Y hay odiar también. Seguro, pero ya es parte de eso. Pero, ya, pero, pero. Pero pueden sentir, parece. Claro. Ok. Vamos a ver qué respondieron los bolivianos cuando les preguntamos algo que no podría hacer la inteligencia artificial. La número cinco era... Tomar decisiones. Claro que sí. Estaba básica, mirá. Nos complicamos a veces. La número tres... Pensar. Básico. Pensar. Y la número uno. Mirá. Sentir dolor. Claro que sí. ¿Qué? Pero... ¿Qué? Es un sentimiento y es tener sentimientos. ¿Verdad? No es un sentimiento, es una sensación el dolor. Claro. Sí, señor. Te invito a ir a Roma al curso de Inés y leer un poco sobre ti. Mis abogados se contactarán. Última ronda la que define los 3.000 bolivianos. Aquí, en 100 bolivianos, dice... ¡Vamos hoy! ¡Ya venimos! ¡Vamos en la mesa de noche! ¡Y yo ni siquiera dormí en la casa anoche! ¡Es evidente que se te nota en la piel! ¡Tienes rastros de acerí! Volvimos, Bolivia, volvimos. ¡Qué domingo, qué noche, qué famosos, qué amigos que tenemos esta noche! La estamos pasando bonito. Los churres tienen 160 puntos. Los moda racha no han sumado, pero quienes ven el programa saben que en esta ronda todo puede cambiar. Decime, Luigi. Disculpa, hermano, que te interrumpa. ¿Qué pasó? Quiero que me des un paréntesis. Tengo un regalito para entregarte. ¿Para mí? Para vos, para vos. ¿Cómo? ¿Eh? Si me permitís. Por eso están ganando un regalito. El nuestro es... ¡Oh, my God, Luigi! ¡Oh, wow! Yo lo hice, pero va de parte de toda la gente que te tiene mucho cariño. De mi equipo, del otro equipo y de todo este público hermoso que me tiene. ¡Bien! ¡Bien! Son una celebridad. ¡Ay, no! No, así no. Impiras mucho y por eso te hice un cuadro. Todas las celebridades tienen un cuadro que cuando entran a su casa un poquito les levanta el ego. Ese tipo de celebridad es la que quiero yo homenajear ahora. Ok, que como que levanto mi ego. Claro, vos llegas a tu casa y vas a ver este cuadro. ¡Que lo abra! O sea, perdón. ¡Que lo abra! Voy a llegar a mi casa. ¡Que lo abra! Dice que voy a entrar, voy a abrir la puerta y voy a ver el cuadro. ¡Claro! Ahí está. Está bien porque lo único que encuentro en mi casa son dos gatos pidiéndome comida ahí. A ver. Perdón, mi gatito. ¡Oh, my God! ¿La puedo romper yo? No, dale, dale, dale. ¡Oh, oh, oh, oh! A ver, a ver. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ay, no sé si mostrar esto. Señoras y señores. Va a empezar. Mi pecho dice San Borja con un corazón Benny Bolivia, que es el pueblo que me vio crecer. Estoy en las manos. Tengo una carpetita y tengo un tatuaje. Señoras y señores. Señoras y señores, te pasaste, mi hermano querido. Yo estoy viendo algo por ahí. Miren lo que me hizo el gran Luigi Cabrera. ¡Mira esto! 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 Tanta noche de desvelo. Aquí se puede ver. El Titanic no existe. Tengo el mismo corazoncito y dice acá que dice, mira, yo no soy del Benny, el Benny es mío. ¡Qué buen cuadro! Sos un crack, mi hermanito. Le agradezco muchísimo, de verdad. Y por favor, síganlo a mi amigo Luigi Cabrera, de estos artistas que vale la pena porque de verdad que siempre se está actualizando. No solamente con lo que a él le gusta, sino con lo que la sociedad grita. A veces agarra temas sociales, políticos, así que que vivan nuestros artistas que están esta noche acá. ¡Que vivan! Y no se los por el regalo, ya se los he dicho antes. Muchas gracias, Luigi. Sí, de verdad. Para que lo cuelguen en su casa, lo quiero ver en su casa. Te quiero mucho, hermano. Gracias por esto, que de verdad va a estar increíble. Esto lo voy a poner en mi cuarto, lo voy a poner. ¿Quién más voy a sacar la foto réplica real? ¡Ah! No la vi a hacer. Bonico. ¿Qué te la vas? Bonico. ¿Qué te la hago? Yo también te hice un detalle de parte de mí y del equipo. Pero primero, antes de mostrarte el detalle, quiero que veas un video. Pero vení de que hoy se recuerda el Día del Amigo. Y yo quiero decir algo contentamente para todos ustedes. La persona que te invita a vivir los fines de semana, que te invita a trasnocharse, que te invita a portarte mal, que te invita a bolear, a pecar y llenarte de alcohol. Este no es tu amigo. No, ya no merezco así yo tanto cariño. No, ya no merezco así yo tanto cariño. De verdad, Pepsini, ya usted me había hecho un detallazo. Y justo te lo quemé el audio, ¿viste que lo dije hace ratito? Sí, pero fue hace dos años, así que no, en la pandemia. Fue en la pandemia, fue en la pandemia. Esos momentos bonitos hay que recordarlos. Ese audio, la verdad que este Día de la Amistad que pasó. Se viralizó para el Día de la Amistad. Otra vez, cada Día de la Amistad revive, ¿no? Así que no se vio en el video el resultado final. Aquí lo vamos a ver. Ah, lo vamos a ver por primera vez, mirá. Así que... Bueno, no sé si merezco tanto cariño de los artistas. Mirá. Una, tres, dos, uno, ¡vamos! No se metan con mis cosas. Oh, my God. Señoras y señores, no solamente Spider mantiene su multiverso. Tengo mi propio multiverso. Un aplauso para mi gran amigo Pepsini. ¡Maestro! ¡Lapísimo! Ídolo, máquina. Gracias, brother. Un honor, un orgullo, la verdad. Gracias. Paso, así que... De los pocos que de verdad son una motivación. Gracias, hermano querido. Gracias, de verdad. Ya no sé qué decir. No sé si merezco tanto cariño. Para mí es un honor. Gracias, Pepsini. El honor es mío que tus manos, que son de artista, estén haciendo algo que para mí significa muchísimo. Un aplauso para el señor Pepsini. ¡No, Pepsini! ¡Venga! Quiero llorar, pero no lo voy a pedir. Chicos, nosotros también te trajimos un regalo. Lo mejor de la noche. Gracias. Queremos, espero que te guste. La vestimos de cerdas, que te acompañes. La vistieron para llevármela al Benny. Por favor. Me la voy a llevar al Benny, señoras y señores. También hace manualidades. El regalo no se puede decir porque hay menores. Hay menores de así. ¿Te gusta el campo? Me encanta el campo. ¿Te gusta acampar? Me gustan también los gatos. No va a pisar los gatos. ¿Te gustan los gatos? Pero ¿te gusta acamparías en el campo? Sí, claro. A mí me encanta armar carpa. Me gustan las carpas armadas. Un aplauso para Lucía. Está buenísimo. Gracias, chicos. Creo que tengo una cita. Bueno, juguemos, señores. Juguemos. Señoras y señores, tenemos que jugar la ronda más importante. Lo llamo a él, Luis Daniel y Pepsini a jugar ronda que triplica. Duelo de titanes. Foto rápidamente. Ahí estamos. Perfecto. Muchachos, serán cuatro respuestas populares. Cada respuesta triplica su puntaje. Perdón. Y acá se define todo. Le pedimos a Simbolivianos directamente que nos respondieran. Película que ganó más premios, Oscar, en la historia del cine. Luis Daniel. Titanic. Titanic. ¿Esta es la Titanic? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡La número uno! ¡La número uno! ¡Jugamos con moda racha! ¡Vamos, vamos, muchachos! Lo siento, Pepsini. Jugamos con los... No se vale soplar, chicos. Ey, 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 ey. No pueden soplarse. Ojo. Atención, Claudia. Charlando estuvimos. No se puede charlar, Claudia. Tenés el momento para charlar y este no es uno de ellos. Claudita. Pregunta. ¿Película que ganó más premios, Oscar, en la historia del cine? Oppenheimer. Oppenheimer, que estuvo nuevita, ¿no? El año pasado fue, ¿no? Está buenísima la peli. ¿Estará Oppenheimer? ¿Se habrán acordado los bolivianos? Veamos. ¡No! Primer strike para el equipo moda racha. Estén atentos ustedes, muchachos, por si pueden robar. ¡Julio González! El hombre que ha desnudado a varios famosos. ¡Julio! ¡Julio! ¿Película que ganó más premios, Oscar, en la historia del cine? Avatar. ¿Estará Avatar? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Buenos! 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 Gracias. Ojo, que ya tienen 228 puntos. O sea, que ya estarían a la delantera si adivinan las cuatro. No se puede soplar ahí, sonidista. Lucía. Lucía. Atención, Lucía. Como la princesa. Lucía. Te enamoré. Está linda, Lucía. ¿Película que ganó más premios, Oscar, en la historia del cine? Todo al mismo tiempo. La de los chinos. Todo al mismo tiempo y al mismo lugar. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Everything at once at the same time. Ah, en inglés, sí, sí. Everything at once at the same time. La que ganó el año pasado. Sí. Yo la vi, es buenísima. Que la esposa no le cree y él vive otras dimensiones. Esa. Es súper linda. Ganó mucho. Todo en el mismo lugar, algo así se llama. ¿Estará o no la del chino? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡No! ¡No, chicos! Segundo strike. Se junta para darse opciones en caso de que puedan robar esos 228 y dar capote. Señoras y señores, le pregunto a Luis Daniel. ¿Película que ganó más premios, Oscar, en la historia del cine? La La Lan. ¿Estará La La Lan? ¿Qué dicen los bolivianos? La 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 Lan. ¡No! Esto se puso hermoso. No, no, no. Pepsini, tienes que darle opciones a mi amiga Stephanie. Pepsini, película que ganó más premios, Oscar, en la historia del cine. El Padrino. ¡El Padrino! Inés. Joker. Joker. ¡Qué peliculón, Inés! Luigi. La vida es bella. La vida es bella. ¡Ah, qué linda, peli. ¡Bongiorno, príncipeza! Decía el señor. Peliculón, véanla. No, no, deli. Te dieron tres opciones, Stephanie. Si vos creés tener una mejora, podés decir por ser la capitana, pero te arriesgas con el equipo. Y con la señora que está esperando también la platita que lo necesita. Stephanie. Película que ganó más premios, Oscar, en la historia del cine. La vida es bella. ¿Estará la vida es bella? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡No! ¡No, estos señores! ¡La victoria es para la moda Rocha! ¡Ni ellos se la pueden creer! No lo pueden creer ni ellos, mirá. No hicimos nada. No hicimos nada. Es que eso pasa en el programa, en esta última ronda, no se sientan mal, chicos. De todas maneras, lo hicieron excelente, ganaron las otras rondas, así que un aplauso para los churres, por favor. Y el aplauso grande para moda Rocha, que acaba de ganar para la soñadora, la señora, ¡3.000 bolivianos! Teodosia Mamani, te ganaste 3.000 bolivianos, gracias a tu equipo, Teodosia. Te mandamos un beso grande. Teodosia. Bueno, les voy a mostrar qué podían haber dicho. ¿Qué habrán dicho los bolivianos que hay en tantas películas? Película que ganó más premios Oscar en la historia del cine, fue la pregunta. La número 3 era... Mirá. Ben Hur. ¿Qué es eso? Esa es Ben Hur. ¡Oh, qué película! Mirá, 11 premios ganadoras a la academia. Espectacular. El único triste acá es Will Smith, que no va a ganar más. Y la número 2 era... Mirá, El Señor de los Anillos. El retorno del rey. Es famosa, es famosísima la película. Un aplauso para los bolivianos encuestados, por favor. Y con este aplauso, le aplaudimos. Perdón. Igual, nosotros como grupo vamos a ayudar a la señora que ha perdido. Vamos a ayudarle con lo que podamos. Perdón, perdón. ¿Taría falta o no? Claro, o no ganamos. Ya ganaron ustedes para la señora Teodosia. Pero nosotros vamos a ayudar a la señora Marta. Hola, por favor. Mirá, un aplauso para los famosos. Señora Marta, no se ponga triste. La van a ayudar, mis amigos famosos. Después en producción se comunican. Igual vamos a poner el número en pie de pantalla. Cuando retornemos la última de las últimas, se acaba este domingo. Moda Racha va a tratar de convertir los 3.000 en 20.000. Aquí en Cien Boliviano dicen... ¡Vamos! Ya venimos. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Casi nos pillan en las selfies, señoras y señores. Estamos de vuelta. Ya tenemos un equipo ganador. Y son mis amigos los Moda Racha que ya ganaron 3.000 bolivianos. Y están a punto de hacer historia. Quieren llevarse para su soñadora... ¡20.000 bolivianos! ¡Nos vamos, señoras! Se están manifestando. Claudita Cárdenas. No sé cómo lo hicieron, pero lo lograron. Para buscar los 20.000 necesitamos a dos personas. ¿Quiénes van a ser, Claudita? Claudia y Lucía. Claudia y Lucía. ¿Quién juega primero? Claudia. Claudita, Lucía, te invitamos al cuarto hermético. Y Claudia viene a jugar dinero rápido. Señorita Claudia Cárdenas. ¿Cómo se pronuncia realmente? Cárdenas. ¿Ace cómo? Cárdenas. Pues Cárdenas. Cárdenas. Cárdenas, sí. Cárdenas. Yo queriendo internar... No, Cárdenas es mi... Para que me sigan en las redes. En las redes que para aprovechar. Claro, como Cárdenas, para que les enseñe cómo manifestar. Cárdenas. Síganla, de verdad. Buen contenido y sobre todo, una buena risa. Se les va a robar sí o sí. Mi querida Claudia, va a tener usted 20 segundos para responder cinco preguntas. Ya. En caso de dudar, podés decir paso. Si sobra tiempo después de la última pregunta, volvemos a la que dijiste paso para responder. ¿Ok? Mira dónde está Lucía. Está en el cuarto hermético con audífonos porque las mismas preguntas que te haga vos, luego se las hago a ella. ¿Ok? Sí. Por eso no puede escuchar nada. Suerte, Claudita. Primera pregunta, corre el tiempo cuando termino de decirla. Aquí vamos. Instrumento musical que tocan los ángeles. Arpa. Actividad común en los campamentos. Picnic. Algo característico de un motel. Espejo. Topping de pizza que te gustaría hacer. Salchicha. ¿Qué sería raro tener en una habitación? Un refrigerador. Buena, buena, me gustó. Oye, y le sobró un montón de tiempo. Mira. Ahora lo más difícil, Claudita. Nos damos la vuelta a nuestro panel para ver cuántos bolivianos respondieron igual que vos. Ok, Claudita. La primera pregunta que te hice fue instrumento musical que tocan los ángeles. Usted me dijo... Arpa. Arpa. ¿Cuántos bolivianos también dijeron arpa? Veamos qué dicen los bolivianos. Mira, 37. Es excelente puntaje, Claudita. Número dos. Actividad común en los campamentos, te pregunté. Le he pelado, creo. Picnic. Picnic. Le he pelado, dice. Pero por ahí los bolivianos también respondieron picnic. Capaz, capaz. Veamos. No. No dijeron picnic. Luego de que venga Lucía, te voy a mostrar cómo respondieron los bolivianos en cada pregunta. Ok. Número tres. Algo característico de un motel. Espejo. No porque yo conozca. Varios amigos. Le han dicho, claro. Le han contado. ¿Tiene usted amigos dueños de moteles? ¿Qué hacen? ¿Descuento? Claro. Por docena. Ya. Tengo estas tarjetitas para llenar. Ok. ¿Cuántos bolivianos dijeron espejo? Veamos. ¡15! Bien, bien, bien. Tenemos 52 puntos. Hay que hacer 200 puntos entre tus respuestas y las de Lucía. Faltan 148. Te quedan dos preguntas. Pregunta número cuatro. Topping de pizza que te gustaría hacer. Salchicha. ¡Wow! Salchicha. ¿Cuántos bolivianos dijeron salchicha? Veamos. No. Ninguno dijo salchicha. Vamos a ver qué dijeron más adelante de que venga Lucía. Número cinco. ¿Qué sería raro tener en una habitación? Le pregunté. Un refrigerador. Un refrigerador. ¿Qué raro sería eso? ¿Cuántos bolivianos también dijeron un refrigerador? Veamos. ¡Bien! ¡Ah, miramos! ¡Bien! 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 62 puntos. No está mal, mi querida Claudita. Venga esos cinco. Un aplauso para Claudia que puede volver a su lugar. Claudita, que venga la señorita Lucía. ¡Vamos, Lu! ¡Dale, Lucía! Lucita, venite por acá, Lucita y Lucite. Lucita, tu cita. Lucy. Claudita no lo hizo mal, pero hay puntitos por hacer. Te voy a explicar las reglas para vos, Lucía. Vas a tener 25 segundos para responder cinco preguntas. Claudita solo tuvo 20. Te damos cinco segundos más a vos, porque en caso de repetir alguna respuesta de Claudia, vas a escuchar este sonido. Cuando eso suene, tenés que cambiar tu respuesta, porque ya lo dijo Claudia. ¿Estamos? También puedes decir paso en caso de dudar. Y si sobra tiempo después de la última pregunta, volvemos a la que le dijiste paso. Suerte, Lucía. Corre el tiempo cuando termino de decir la primera pregunta. ¡Vamos! Instrumento musical que tocan Los Ángeles. Violín. Actividad común en los campamentos. Acampar. Algo característico de un motel. Eh, camas redondas. Topping de pizza que te gustaría hacer. Pizza, eh, piña. ¿Qué sería raro tener en una habitación? Un espejo. Paso, paso. ¿Qué sería? No, ya no podés, ya está. Te despejo y te sobró un montón de tiempo. Un aplauso para Lucía. ¡Ah, ya terminé! Ya están las cinco. Bien, bien. ¡Qué rápido! Nos damos la vuelta, Lucía, para ver cuántos bolivianos coinciden con tus respuestas. Ok, Lucía. Atención, primera pregunta que te hice fue instrumento musical que tocan Los Ángeles. Usted me dijo... Violín. Violín. ¿Cuántos bolivianos dijeron violín? Veamos. Diez. Diez. Buena, buena. Está bien, está bien. Ya tenemos 72 puntos. Te explico, Lucía, y le dije a Claudita. Violín fue la respuesta número cuatro. La número dos era la trompeta. Y la número uno fue arpa, que lo dijo Claudita. Acá tenemos 72 puntos, nos faltan 128. Segunda pregunta. Actividad común en los campamentos. Acampar. Acampar. ¿Cuántos bolivianos respondieron acampar? Señor, veamos. ¡Epa! Esa sí. Acampar fue la número dos en las encuestas. Y la número uno fue hacer fogatas. La pensé también. Sí, señor. Tenemos 93 puntos, faltan 107. Tercera pregunta. ¿Algo característico de un motel? Una cama redonda. Siempre son medio creepy, ¿no? Así es verdad. Nunca fui yo, no. ¿Nunca fuiste? La verdad que no. Hay que quitarte la virginidad. ¡Mentira! Suena interesante esto de la cama redonda. Con espejo. Tienen espejo. Con espejo. Dice ahí espejo. Eso dijo Claudia. Dicen bolivianos, bolivianos dicen que hay espejo. Ok. Bueno. Cama redonda, me dijo Lucía. Sí. ¿Cuántos bolivianos también respondieron así? Veamos. ¡Qué bárbaro! Bueno, te cuento. Espejo fue la respuesta número dos que lo dijo Claudita. Y cama redonda fue la número uno. Mira que saben los bolivianos. Lo hiciste muy bien. 84 puntos faltan y nos quedan dos preguntas. Acá te tengo que aclarar algo. Te pregunté topping de pizza que te gustaría hacer. Sí. Y lo primero que se te salió, me imagino, por los nervios fue pizza. Y después dijiste piña. Y lamentablemente por reglas del programa, lo primero que sale de tu boca queda como respuesta. Ok. Lamentablemente acá es pizza. Vamos a ver si algún boliviano también respondió pizza. No creo. Veamos. No. Pero piña sí dijeron. Pero piña, mira, te cuento. La número dos era piña. Y la número uno era queso. Así respondieron los bolivianos. Y la queso. Por 20 mil bolivianos, Lucía, te pregunté. ¿Qué sería raro tener en una habitación? Puse espejos porque vos sabés que se entran los espíritus. Eso me dijeron otra vez en un programa que no hay que tener. No hay que tener espejos dentro del cuarto porque se entran los fantasmas. Se entran los fantasmas. Bueno. Se ríe Stephanie. Parece que hay un montón de fantasmas. Digo, espejos en su casa. Sí. ¿Tiene espejos en su cuarto usted, Stephanie? Dos. Dos tiene. Me muero. Dos fantasmas. Se debe ver muy bien ahí, Alvarito. Atención. Por 20 mil bolivianos. Le pregunté qué sería raro tener en una habitación. Me dijo espejo. ¿Habrán dicho espejo los bolivianos? Veamos. No. Solo uno, dijo espejo. Fue la respuesta número 12. Refrigerador, dijo Claudia. Fue la número tres. La dos era una pecera. Y la número uno, una cocina. Eso sería raro para los bolivianos tener en una habitación. Sí, es muy raro. Nos faltaron muchos puntos. No pudimos los 20 mil. Pero lo que nunca falta acá es el cariño y el aplauso de este maravilloso público. Y además, venga la capitana con todo el equipo, porque Fernandito y Sergio tienen algo. Venga, muchachos. Ni ellos se la creen, nadie sabe cómo, pero esta noche las modas rachas se llevan... ¡Tres mil bolivianos! Vengan más adelante, por favor, señora Teodosia. Acabo de ganar tres mil bolivianos. Y para la señora, para el equipo, Marta, perdón, para la señora Marta, vamos a dejar el número en pie de pantalla. Y también mis amigos famosos van a hacer una pequeña colaboración para esta señorita. Chicos, estoy de verdad con Luigi y Pepsini. Estoy muy, muy agradecido por esta noche que me han regalado. Gracias por el talento de ustedes. Chicas, gracias. Inesita, te adoramos. Gracias, Estefany, de verdad. Esta es su casa, vuelvan cuando quieran. Ok, ¿se divirtieron? Sí. Eso es lo más importante para nuestros invitados. ¿Y qué puedo decir a ustedes, Claudita? Divertidísimo, la verdad. Gracias por invitarnos. Esto lo vamos a gastar... Ya, a la vez. En Ato Docia y también a la señora Martita la vamos a ayudar. Bueno, Lucia. Nos vemos más tarde. ¡Bien! No se diga más. Julito, seguí como siempre, desnudando, famoso y haciendo lo tuyo. Es un gran profesional. Para mí, de los mejores fotógrafos de este país de lejos. Gracias. Y mi amigo Luis Daniel, un honor tenerte acá. Que no sea la última también y que vivan los diseños y que viva el arte de la moda. Gracias. Muchas gracias. Que viva. Gracias, Luis Daniel. Señoras y señores, como los famosos y artistas que son, que Diosito nos bendiga a todos, que tengan un excelente inicio de semana. Quédense en programación de la Red 1. Esto fue 100 Bolivianos Dicen... ¡Famosos! ¡La veña, muchachos! ¡La veña para el público! ¡Chao, Bolivia! ¡Se los quieren! ¡Chao, chao! 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 Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos, Bases y Condiciones en www.red1.com.gov ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!